Con alegría y entusiasmo, miles de duranguenses disfrutaron del tradicional desfile cívico-militar en el marco del Día de la Independencia de México, encabezado por el gobernador José Rosa Saizpuro Torres. En este acto desfilaron más de 2.000 participantes, 78 vehículos, 120 equinos, 12 canes, 35 motocicletas, 10 bicicletas y 30 equipos de comunicación y primeros auxilios, integrantes de la Tercera Región Militar, alumnos de diversas instituciones educativas y miembros de cuerpos de seguridad y protección civil. A su vez, como parte de los actos de conmemoración de la Independencia de México, se llevó a cabo la ceremonia de izamiento de nuestra enseña nacional en el Monumental Hasta de Bandera. Posteriormente se efectuó un acto cívico-militar en el Monumento Militar Miguel Hidalgo y Costilla, donde se realizó Guardia de Honor y Ofrenda Floral. Además, se hizo la representación del Grito de Independencia, con la participación de la Escuela de la Tercera Edad y la Escuela Primaria Nueva Vizcaya.